...anticipando la marca con Matos. La lleva Fattori, Gagliardi que juega más cerrado hoy, hasta acá. Chicago no presiona sobre la salida de Argentino, lo espera en la mitad de la cancha. Fattori, eliminado Ham, sigue Fattori, presiona Ledesma, la tía. Que no lo pueden tomar, ni Gagliardi ni Galarza, y en el cierre hay mucho menos Cáceres. Pero Chicago maneja el medio con Fattori, pase atrás para el chileno Arias. Gran zurdo este área, Fattori devolvió. No pegó en Sabia lateral, que al Argentino, que está encendido, es el momento de Argentino. Caruso, Matos, allí está Fattori. Paga Gagliardi, lo corre, Ledesma, el centro de Ham, sacaremos Rinaldi. Que marcaba a Narri Kelme, marcaba Fattori, escapa Barbona, traba, metió Barbona, fue al piso Ledesma. Muy bien Barbona, robó la pelota a Fattori, incortada para que vaya Gómez, para afuera Ham. El pícaro Gómez, va Cristian, domina Cristian, muy bien para Fattori. Centro de Fattori, saque si quiere ganar, sacó la pelota. Sabia pegó en la cabeza de Matos, que da una mano enorme en el fondo de Chicago. Riquelme. Para mí se cae solo. No, se cae solo, se tropieza el propio jugador Ramírez. No pasó nada. Ni lo ve el hombre de Chicago. Barbona me parece que hay que meterlo en un horno. Muy bien Lemus, muy bien Lemus. Excelente Lemus. Para mí es uno de los mediocampistas centrales que más se destacan en la categoría. Extraordinario. Fattori. Ahora lo choca Ramírez con una falta absolutamente menor, infantil. A Riquelme. Tiene esa carga a Gliardi, le queda para Ledesma, toca el lobo Ledesma. Ahora para Ramírez que enganchó. Comienza a gambetear. A ver que tiene razón el árbitro. No hay falta que valga, no hay falta. Ramírez cuando gambetea hace la cara. Le fue a de primera. Lo esperó paradito Lemus. Sí, lo sé yo. Saca, agarré. Ramírez allí de primera, aunque el pase esta vez no fue tan exacto. Fattori contra Riquelme tocó. Se agiganta la presencia de Chicago. Fijate que ahora, ahora sí, Bambino comienza a recuperar más seguido la pelota Chicago en el medio. Pasa Arias, buena técnica del zurdo. Ese juega bárbaro. Cristian Gómez. Se la lleva puesta a Gliardi. Qué bien pica el diagonal Gliardi. Qué bien la hace. Gliardi pasó. Acompaña a Fattori. Larga para Gliardi. Lo van a acercar de a dos. Sigue Gliardi. Pegó la pelota en Garré. Fattori dominó. Corner, eh. Sí, claramente. Batió. No para el stand, ¿no? Va a saltar en el fondo Caruso. Viene Ledesma. Es para argentinos. Sí, señor. La pelota rebotaba en Fattori. La pelota de argentinos no son los rivales. Es argentinos. Vino Riquelme. Vino para Ham. No se mete en el área. Juega Riquelme. Marca Fattori. Y va ahora en el contraataque Chicago. Cuatro contra cuatro. Ahora cinco de argentinos porque baja a Garré. Fattori muy bien el pelado. Fattori al medio para Gómez. Pelota para Fattori. Está habilitado Fattori. Marca tirándola y corre el Xavi. Fattori. Pasó Fattori. Va Chicago por el primero. Escapa Galarza. Cruz agarré y devuelve. Para el equipo de Mataderos. Incansable Barbona, eh. Fattori. Cristian Gómez. Barbona. Barbona. La roba Torren. Barbona en el piso. La pelota queda muerta. Le queda el gol ahora. Gagliardi. Gol. Gol. Y la va metiendo Matos para Barbona. Y está el tercero. Si la hace bien, Barbona. Abriendo para Fattori. Siete más, Bambi. Siete más. Desde ahora, siete más. Marca sin falta.